Spider-Man No Way Home sin duda fue la mejor película que he visto en mi vida y por supuesto en sus vidas. ¿Qué tal vengadores y justicieros? Bienvenidos a un nuevo video de Santiago Marvel y DC. El día de hoy tratando el tema de la escena post-créditos de Spider-Man No Way Home. Por cierto, te estoy advirtiendo que este video tiene spoilers. Así que si no quieres ver el video, no te recomiendo que lo veas. Continuemos. Spider-Man No Way Home fue la mejor película que todos pudimos ver en las salas de cine. Ver nuevamente a estos personajes de vuelta en los cines después de casi más de una década de lo que fue las películas de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Verlos aquí interactuar en esta película que es la definitiva de estos personajes es maravilloso. Ahora, el hechizo que hizo el Dr. Strange para que olvidaran la identidad de Peter trajo a estos villanos multiversales incluyendo a Tobey Maguire y a Andrew Garfield. Pero fue, fueron casos distintos. En el caso de este hechizo que hace el Dr. Strange es impresionante. Vemos villanos multiversales a lo que fue Electro, Zatman, entre otros y por supuesto a Venom. Venom apareció en la escena post-créditos. Y no solo eso, dejó Venom una parte de su cuerpo simbióntico en la película. Que por lo tanto nos quiere decir que tenemos un nuevo simbionte en el USM. Así es. La verdadera pregunta que varias personas se preguntan sobre esta escena post-créditos es ¿Será que vamos a ver un nuevo aspecto de Venom en el USM o probablemente sea parecida a la escena que vimos en Venom Letters be Karnas? Donde vemos que nace el simbionte llamado Karnas. Y no sabemos si ese pedacito de simbionte que dejó él mismo ahí puede ser el anti-Venom o sea el mismo pero con un nuevo aspecto. Así que quiero escuchar tu teoría en los comentarios. No olvides dejar tu like del infinito y nos vemos en la próxima. Bye.